Nacional, tendría que perder Peñarol, tendría que perder Deportivo Maldonado. Exactamente, la chance está. El toque de Figueredo atrás, juega de local en Belvedere, en la última, Liverpool frente a Fénix. Va a buscar la chance de festejar en su estadio. Pereira, el toque al medio, ¿lo tiene Figueredo? Figueredo, Carneiro, gol, gol de Liverpool. Gonzalo Carneiro lo tuvo primero, Figueredo no pudo definir el capitán. La termina Carneiro, Liverpool gana 2 a 0 en su visita a Melo. Frente a Cerro Largo, Gonzalo Carneiro, el gol. Movió justo las piezas baba, gran mérito del entrenador de Liverpool, de darse cuenta que el partido iba por otro lado. En este segundo tiempo, con los cambios que había hecho Cerro Largo, con Pereira jugando abierto a la derecha. Y otra vez participando, como en la jugada anterior, con una pelota puesta para Figueredo que le termina quedando atrás. Y del mal remate y definición de Figueredo que termina siendo una asistencia para Carneiro, que siempre está ahí, que siempre está para definir, para resolver, que es difícil de marcar dentro del área. Y que pone un 2 a 0, que es bravísimo para Cerro Largo, que lo acerca mucho al triunfo, al equipo de Bava, con cambios importantes del entrenador. 20 goles a favor son los que tiene Liverpool en el campeonato.